Bienvenidos a las noticias de hoy en YouTube. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido acusado de destruir sus credenciales climáticas después de dar el visto bueno al Proyecto Willow, un nuevo proyecto de perforación en la región más al norte de Alaska. Esta decisión ha sido duramente criticada por activistas medioambientales, quienes afirman que Biden está poniendo en peligro su historial en el medioambiente y su credibilidad como líder mundial en cambio climático. El Proyecto Willow se espera que produzca hasta 180.000 barriles de petróleo por día, lo que representa alrededor del 1,5% de la producción total de EU, aunque el alcance del proyecto se ha reducido. La aprobación de Biden ha sido recibida con una gran cantidad de oposición por parte de grupos ecologistas y defensores del medioambiente. Se teme que esta decisión pueda socavar el compromiso del presidente Biden con la lucha contra el cambio climático y afectar su reputación como líder en este campo. Sin embargo, la administración Biden ha defendido su decisión de aprobar el proyecto, argumentando que se han tomado medidas para reducir su impacto ambiental y se ha trabajado para minimizarlos, riesgos de derrames de petróleo y otros peligros. Además, la administración ha afirmado que el proyecto creará empleos y mejorará la economía en la región de Alaska. Esta controversia subraya los desafíos a los que se enfrenta la administración de Biden en su lucha contra el cambio climático. Por un lado, debe equilibrar las necesidades económicas y energéticas del país con el compromiso de proteger el medio ambiente y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, debe enfrentar una oposición férrea de los grupos de presión, que a menudo representan intereses contrapuestos. En última instancia, la decisión del presidente Biden de aprobar el proyecto Willow tendrá consecuencias importantes para su historial. En el medio ambiente y su credibilidad como líder mundial en la lucha contra el cambio climático como comunidad global, debemos seguir vigilantes y exigir a nuestros líderes que tomen medidas efectivas para proteger nuestro planeta y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras. Entre otras noticias, bienvenidos a CNN, donde les traemos las noticias más relevantes y actuales de la industria del cine y la política. Hoy tenemos un tema candente que está causando revuelo en Hollywood y en Washington D.C. Según fuentes confiables, algunos actores y donantes demócratas de la industria del cine están presionando al presidente Biden para que se deshaga de la vicepresidenta Kamala Harris. Entre los nombres destacados se encuentran Helen Hunt, Ron Livingston y Gabriel Carteras, quienes han manifestado su descontento con la gestión de Harris como vicepresidenta. Este llamado ha generado un intenso debate en los círculos políticos y en la opinión pública. Muchos defienden la gestión de Harris y argumentan que estos actores no tienen el conocimiento ni la experiencia necesaria para opinar sobre política. Otros, por otro lado, creen que es necesario tener una conversación abierta y honesta sobre el desempeño de los líderes políticos. Independientemente de las opiniones, es importante destacar que el hecho de que actores y donantes influyentes de Hollywood estén haciendo este tipo de presión es un indicador del poder que tiene la industria del entretenimiento en la política estadounidense. Seguiremos atentos a cualquier novedad sobre este tema y les mantendremos informados. Gracias por acompañarnos en CNN. Entre otras noticias de hoy, en una decisión que ha sido recibida con controversia, la administración Biden ha aprobado un proyecto petrólero en Alaska. Este plan permitiría la perforación de tres sitios, incluyendo un total de 219 pozos. Según informó el desarrollador del proyecto, Conoco Fijips, la decisión ha sido criticada por muchos activistas medioambientales y defensores de los derechos de los nativos de Alaska, quienes argumentan que el proyecto tendrá un impacto negativo en la vida silvestre y en las comunidades locales. Los nativos de la región han manifestado su preocupación por la posible degradación de la calidad del aire y del agua, así como por la alteración de los patrones de migración de los animales. Sin embargo, los defensores del proyecto argumentan que la perforación de petróleo en Alaska podría ayudar a reducir la dependencia de Estados Unidos de los combustibles fósiles importados, y que podría generar empleos y beneficios económicos para la región. La decisión de la administración Biden de aprobar el proyecto ha sido un tema de controversia desde hace tiempo. Muchos grupos ambientales y políticos han presionado al presidente Biden para que reconsidere su postura sobre el proyecto, y algunos legisladores han presentado proyectos de ley para prohibir la perforación en la región. El proyecto petróleo en Alaska ha sido una fuente constante de debate y controversia, y la aprobación de la administración Biden no ha hecho más que aumentar la tensión. Solo el tiempo dirá cómo se desarrollará esta situación y cuál será su impacto en el medioambiente y en las comunidades locales. Manténgase sintonizado para obtener más noticias y análisis sobre este tema y otros temas importantes en todo el mundo, entre otras noticias. Hoy nos encontramos frente a una posible amenaza financiera que podría generar una corrida bancaria en los próximos días. La noticia del colapso del Silicon Valley Bank, SVB, el pasado viernes ha generado preocupaciones sobre una posible crisis bancaria inminente. Desde hace varios días, las personas han estado expresando sus temores de que sin la intervención del gobierno, se produzca un contagio entre otras instituciones financieras y una corrida bancaria. El colapso del banco de 40 años es el mayor por activos desde la crisis financiera de 2008. La corrida bancaria de la semana pasada generó temores en muchos depositantes de que algo similar al desplome de hace 15 años pudiera volver a ocurrir. Esto llevó al colapso del SVB dentro de las 48 horas posteriores a que el banco dijera que estaba vendiendo sus activos, lo que sugirió a sus depositantes que SVB estaba corto de capital. Es importante destacar que el colapso de SVB no es un caso aislado. Muchos bancos están experimentando dificultades en estos tiempos de crisis financiera global. Como resultado, es necesario que los depositantes sepan identificar las señales de advertencia que indican una posible crisis bancaria. Las señales de advertencia incluyen la falta de liquidez, la caída del valor de los activos, la disminución de los depósitos y la disminución de los préstamos. Si observa alguna de estas señales en su banco, es importante que actúe de inmediato y considere la posibilidad de trasladar sus depósitos a una institución financiera más estable. La posible corrida bancaria es un tema preocupante, pero es importante mantener la calma y estar informado. Siga atentamente las noticias financieras y actúe de manera responsable para proteger sus finanzas. Manténgase actualizado y siga nuestras noticias para estar al tanto de las últimas. Les traemos información exclusiva sobre la posible carrera presidencial de McTance en 2024 y su rivalidad con el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Según una fuente cercana a Tance, el exvicepresidente está explorando una posible candidatura presidencial para 2024 y ha estado visitando estados clave como Iowa. La fuente también señaló que Tance cree tener más que ofrecer que otros candidatos republicanos, y esto ha aumentado su confianza para lanzarse a la carrera presidencial. Sin embargo, la fuente también señaló que el equipo de Tance ha estado preocupado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ha estado recibiendo una gran atención en los medios recientemente. La fuente afirmó que nadie realmente sabe quién es DeSantis y que esto ha llevado al equipo de Tance a considerarlo como un posible rival en las elecciones presidenciales de 2024. La rivalidad entre Tance y DeSantis podría ser una de las historias más interesantes en las próximas elecciones presidenciales. Ambos son republicanos, y se espera que compitan por el apoyo del mismo electorado conservador. Pero mientras Tance ya tiene una base de seguidores sólida, DeSantis es un recién llegado relativamente desconocido en la política nacional. Sin embargo, la fuente anónima cercana a Tance no parece estar demasiado preocupada por DeSantis. Según político, la fuente cree que Tance tiene más que ofrecer que cualquier otro candidato en la carrera presidencial de 2024. Y dado que Tance ha estado trabajando en su base de seguidores y visitando los estados clave, parece que su equipo está tomando en serio su candidatura presidencial. Esta información ha generado gran interés en la política estadounidense, y ha llevado a muchos a especular sobre una posible rivalidad entre Tance y DeSantis en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, cabe destacar que esto es solo una especulación y que ninguna de las partes ha confirmado nada aún. Estaremos atentos a cualquier nueva información sobre la carrera presidencial de 2024 y les. Mantendremos informados en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones.